Todos con la mano de ir arriba, porque esta es la fiesta, colmada las instalaciones, récord para la zona de este. Nos visita nuestro padrino una vez más. A nivel de ovación, recibimos al número uno de todos los tiempos, el show más esperado. Arriba el silencio de los chicos, el grito de las manos. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Buenas noches para todos, querido volver aquí a este lugar, a este querido lugar, con todos ustedes, queridos amigos, gracias. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Eso! ¡Ahí está! Su gente hace un poco, mi amigo, recién empezamos. Nos vamos a quemar todas las naves de movida. Bueno, gracias, muchísimas gracias, por supuesto, a la gente de aquí, del aeropuerto, a Matías, a toda su gente, que tanto han trabajado para que esto sea realidad, para hacer una noche especial, muy especial, con cosas especiales, y con un público especial que siempre nos acompaña esta noche. Gracias, chicos, con ustedes para siempre, ¿eh? Y ahora se viene, esto para seguir, ¿qué dice? Gracias, chicos. 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 ¡Gracias! 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 Si eres tu cariño Empezó En el aeropuerto Baleaula La verdad que es un honor poder estar con ustedes En la noche aquí presente Y bueno, como siempre decimos Siempre es un gusto llegarnos por acá Y más para hacer estas herramientas del recuerdo Que realmente fueron por ahora Y vamos a seguir siendo Bueno Ustedes saben Hace mucho tiempo Que estábamos esperando que llegara este momento Que pudiéramos encontrarnos nuevamente A disfrutar De esas canciones que Que cantamos juntos, que bailamos tantas veces Y lo vamos a hacer una vez más ¡Cuánta gente conocida que veis esta noche! Toda la gente de los clubes de fans Las orgullosas Las moñecas que atraviesan ¡Hola! ¡Buenos noches! A todas las chicas han venido muy lindas esta noche Los muchachos ¿Cómo anda la gente? Bueno Tenemos para continuar Algunos tengo más ¿Sí? ¡Feguro! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, gente. Así passando tus camitas más Y te metes un recuerdo que nos hacen bailar La verdad es que esta noche es una noche es una noche muy especial ya que es el cumpleaños de Aeropuerto Bailables y qué mejor que pasándomeặt de ladrino ¡Así es! Por supuesto, gracias. Bueno, le encantamos el cumpleaños a Aeropuerto. ¡Sí! ¡Vamos! Feliz, pero tú y la feliz, pero no contas a los cielos, pero siempre feliz. Gracias, aeropuerto. Gracias por ser el lugar donde nos permite encontrarnos cada tanto. Vivir, vivir esto tan lindo, tan especial. Gracias, muchas gracias chicos. Qué aguante que tienen ustedes también. Hace 25 años que vienen escuchando Domingo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a hacer un trato. Para la próxima vez que venga, seguramente para el aniversario de la vez que venga, o más que antes. Yo les voy a pedir a la gente de la radio de acá, de la radio de Matías, que haga un casting de qué tema quieren y escuchan. Así, todos los temas. Para entonces, me alquilo una casa de acá, nos quedamos dos meses para hacer todo el repertorio. No, en serio. Bueno, cuando tiene que sacar un repertorio para una hora, una hora y pico, trata de poner lo que uno cree que la gente quiere escuchar, por ahí a lo mejor. Hay muchos temas que ustedes también lo quieren escuchar. Entonces, si hacemos un ranking antes, nos venimos con eso. Y hay muchos temas muy lindos que hace mucho tiempo que no hago. Pero tengo que decir, los conocen todos, por ahí conocen a algunos, sí, de alguna manera. Estos temas que hacemos, seguro que sí los conocen todos. ¿Qué venimos de hoy? ¿Sí? Bueno, a ver qué eran. No, a ver qué eran. No, a ver qué eran. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Esta barra de amigos que me acompaña En esta aventura de salir cantando A hacer algo A los chicos del grupo del resto que están aquí A Patricito, a Guante Que están haciéndome el aguante Para todos A Javier que dirige el grupo A Pablo, a todos los que estén salidos A Javier también A Iluminación allá A los amigos Javier también A todo un equipo muy grande que me acompaña Tito que anda En el volante, a Agustín Que es quien organiza Hola, ¿cómo les va? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Seguimos con la cumbia? Tenemos una cumbia más por acá ¡Vámonos! Yo no soy el que tú amas, pero soy El que llora cada hora de recordar Cuantos juntos nos miramos sin hablar Por las calles de aquel viejo vulgar Yo no soy el que tú amas, pero hoy Otros brazos que ha quedado Feliz igual Para sentir siempre serás la eternidad Caminando por el viejo bulevar Para irme sobre ti Si, que meningan Si, que meningan Si, que meningan ¡Oh! ¡Oh! No puedo alejarte de mi vida por los intentos Ahora yo escribí en mi vida un eterno momento Ahora es parte de mí, y de mi corta historia Si te acaban de ir a mi amar, me nací en mi memoria Desde que nada me llené en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero pagar tu momento y amarme con suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero pagar tu momento y amarme con suerte Quiero pagar tu momento y amarme con suerte Quiero pagar tu momento, te quiero pagar tu momento y amarme con suerte Quiero pagar tu momento y amarme con suerte Y no puedo dejar de vivir la forma de inmenso No se siente vivir y no me quiera en el momento Todo lo que lo sabía, lo que hagan por qué Quiere pasar un plan de verdad, el amor y sobreprender Quiero comer por mi canto como a la gente Quiero comer por mi canto como a la gente Gracias Gracias ¿Qué tenemos? ¿Alguien ha sido más? ¿Alguien ha sido más? ¿Alguien ha sido más? Qué lindo que lo estamos pasando ahora Estamos recordando esos hermosos temas ¿Cómo lo está pasando gente? ¿Cómo lo está pasando gente? ¿Cómo lo está pasando gente? ¿Qué parece que tenemos amigos? ¿Te puede arreglar? Bueno ¿Acá tengo un problema? Tengo un problema Tengo un problema Es un sentimiento Gracias A ver si me ayudan en esto Tengo un problema Olé, 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 olé Olé, olé, olé Cada día te quiero más Venga la banda de San Andrés de Chile Vamos Y está la gente de Mercedes también La gente de Lucán Cameras esta noche Ahí está, bueno Me voy a pedir que me den una ayudita Como no ando bien de la voz Me han traído tres cosas para tomar Me trajeron franel con coca Me trajeron un tecito acá Y me trajeron carne de leche No sé en qué orden hay que tomar Cuando estamos recetas No, porque por ahí era mejor Lo hacemos en un orden que no corresponde Y... Lo mismo nos va a hacer bien El franel seguro que nos va a hacer bien La caña negra La caña negra El tema es el tema muy duro El tema es el tema muy duro ¿Eh? Seguimos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es imposible vivir sin ti Unos días para contigo ahora sí La soledad te bajas todo a todo Y te vamos a dormir sin estar sentí Recuerdo que te debí Y yo no sabía que te conocí Como si me querías sentir la verdad Es como si fuera a ti pero sí Recuerdo que te conocí Pero de las que te conocí Como si me querías sentir la verdad Y yo no sabía que te conocí Como si te conocía Daría mi vida por tenerlo Y yo no sabía que te conocí Y yo no sabía que te conocí Daría mi vida Y yo no sabía que te conocí Y yo no sabía que te conocí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!